Ojo que esto es bastante interesante, pasa sobre todo en los países tropicales y se conoce como miasis cutánea. Una larva de mosca se te introduce en la piel. Se le llama tórsalo o comúnmente boroboro, colmoyote. ¿Y cómo llega la larva ahí? Pues o bien la mosca directamente te la pone o también a veces pone 200-300 huevos, que se conoce como gusanera, a las 24 horas se eclosionan y están ahí. Otras veces los huevos los pone en la ropa y directamente cuando te la pones, pues luego los tienes. ¿Cómo se puede prevenir? Pues una buena higiene diaria, si por ejemplo tienes una herida, por supuesto llevarla tapadita y desinfectada, ya que las heridas les gustan porque se alimentan de lo que tienen ahí. Se recomienda unas pinzas antes que nicotina, como ha utilizado aquí, u otros aceites o alcohol, porque muchas veces con estas sustancias las larvas se ven atacadas y entonces como que se meten más hacia adentro. A veces también se usa un antiparasitario y en ocasiones graves cirugía. Un saludo.